Víctor Hugo Tres Palacios, quien interpreta al extrovertido Eugenio Tres Palacios en la novela El Yo y la Leyenda, caminó con el heraldo por las calles de Barranquilla y con su personalidad paralizó el tráfico y compartió con el pueblo barranquillero. El actor nos habló del recibimiento que tuvo en la ciudad. Se refirió también a la obra que está promocionando por estos días, La Nota Bacana. La Nota Bacana Tres Palacios, además de hablar con la gente en la calle, coincidió con el humorista barranquillero José Lo, con quien improvisó por algunos minutos, arrancando carcajadas entre los transeúntes. Fuera Narara, con Tres Palacios los hago despacio. O sea, yo no me había dado cuenta que el mano, o sea, la polilla en determinado momento le cede ya. Está a tu alcance. Eso, eso. Finalizó el recorrido enviando un saludo a los lectores de El Heraldo con su particular estilo. Conocí una novela de Estronco de Mambarro, ¿verdad? Sí. Ah, pero yo soy un Mambarro. Se me ha dado cuenta de mi mamá, o sea, mirame bien la cara para de ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.